Este acto es uno más de lo que la Academia viene celebrando abierto al público para conocer la figura de Miguel de Cervantes y su tiempo. La pretensión de la Academia era que cuando finalizásemos este año, quien hubiera podido asistir a los actos que con motivo del cuarto centenario habíamos celebrado, tuviera una idea a modo de fresco general de quién fue Miguel de Cervantes, de cuál fue su obra y de cuál era la sociedad en la que vivió. Hasta ahora, pues, conocemos al Cervantes militar, importantísimo vector de su personalidad. Cervantes era un soldado. Conocemos una visión muy general, pero muy rigurosa, sobre la vida de Cervantes a través del que hoy por hoy pasa por ser el autor de la mejor biografía de Cervantes, llamada o titulada Cervantes, la figura en el tapiz de Jorge García López, profesor de la Universidad de Girona. Conocemos también cómo era la música de Cervantes. Completaremos con otro concierto, pero ya de música coral, pero el otro día tuvimos la ocasión de oír en el conservatorio María Cristina, sala Unicaja, y por generosa sesión de Unicaja, un concierto verdaderamente extraordinario, curiosísimo, por nada usual, y con una música no por poco oída, alejada de la belleza, sino todo lo contrario, bellísima y preciosa. El conjunto que la interpretó fue Angélicata Consort. Ahora, pues, tenemos la ocasión y el privilegio de oír al padre Andrés Huitko, que nos va a hablar de un momento en la vida de Cervantes de importancia capital, que es el Cervantes preso, el Cervantes que padeció cautiverio. Su título ya lo tienen ustedes ahí. Lo va a presentar la profesora Rosario Camacho, nuestra vicepresidenta primera, y qué les voy a decir de la presentadora. Todos ustedes la conocen y Málaga se congratula de tener esta hija predilecta, porque ella, aunque no es de Málaga, sabe más de Málaga que todos los malagueños juntos. Ella tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por esas exageraciones. Y, bueno, queridos amigos, me cabe el honor de presentar a nuestro conferenciante, el padre Huitko, un gran amigo, un gran hispanista, miembro de la Academia Polaca de las Ciencias, de la Academia Polaca de Cultura, y que es también académico correspondiente de nuestra Real Academia desde 2005, cuando fue presentado por las académicas Marion Reder, Teresa Sauret y yo mismo. Por eso no debería decir presentar al padre, porque es uno de los nuestros, pero sí lo presento a las personas que no lo conocen y también a nuestros anfitriones de la Hermandad del Santo Sepulcro, a quien siempre le agradecemos su acogida en este espacio. Y aprovecho también para decirles que el padre Huitko cuenta con algo muy excepcional. Creo que es el único académico, al menos correspondiente, que ha sido recibido como tal en el edificio de la aduana, nuestro tan ansiado Museo de Málaga. Lo explicaré. Dadas las circunstancias del padre Huitko, y que Cracovia no está tan cerca como para repetir viaje, aprovechando que su estancia en Málaga para impartir una conferencia coincidía con nuestra sesión ordinaria, se le invitó a participar en ella como correspondiente electo, y allí mismo, en un acto que puede considerarse íntimo, pero no desprovisto de solemnidad, se le impuso la insignia de académico correspondiente a lo que contestó con su discurso. Yo conocí al padre Huitko hace ya muchos años. Coincidimos en la Casa de los Trinitarios Españoles de Roma, el convento de San Carlos a Lecuatro Fontane, obra maravillosa de Borromini. Él estudiaba la iconografía de los Trinitarios, y yo formaba parte de un equipo que trabajaba sobre un manuscrito de la fábrica del convento. Y desde entonces arranca nuestra amistad, fomentada por múltiples encuentros, ya que como estudioso del arte español, ha realizado muchas visitas a nuestro país, y muy especialmente Andalucía. Y ha sido conferenciante, ha sido, en nuestras universidades. El padre Huitko es doctor por la Universidad Pontificia de Cracovia, donde presentó su tesis en 1994, sobre un tema que une mística y arte, devoción a la divina misericordia, según la beata Faustina Kowalska. Y es catedrático de la misma universidad, hoy Universidad Juan Pablo II. Es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad de Historiadores del Arte, y desde 2002, habilitado en Historia del Arte en la Academia Polaca de Ciencias, donde presentó el estudio El arte al servicio de la Orden de la Santísima Trínida en los siglos XVI y XVII. Y realmente es un tema en el que ha profundizado, realizando diversas publicaciones, Arquitectura de los Trinitarios, Patrimonio de los Trinitarios, Iconografía de Jesús Nazareno rescatado, Iconografía de los Santos Trinitarios, San Miguel de los Santos y San Simón Rojas, investigaciones por las cuales, en 2004, obtuvo el premio del presidente del Consejo de Ministros de Polonia, y de las que deriva el tema que hoy nos va a presentar. Pero hay otra línea de investigación que le ha llevado a profundizar en el arte español, siguiendo la línea de las visiones y el éxtasis a través de la pintura barroca española, y sobre las cuales ha publicado un enjundioso libro, la pintura sevillana del siglo XVII, que ha sido premio del Ayuntamiento de Cracovia. Realmente no se limita a la pintura religiosa, también destacan sus investigaciones sobre Velázquez con jugosas propuestas. Su libro, El misterio de las meninas, recoge una antología intercultural sobre el tema y ha sido declarado por el Ministerio de Educación polaco Libro Oficial de Lectura para los Estudiantes de Historia del Arte. Aunque es un hombre joven, le ha cundido mucho el tiempo, ya que ha escrito más de 40 libros publicados en Polonia, Austria, Alemania, Italia, España, Gran Bretaña, Irlanda y Eslovaquia. En 2014 organizó el Congreso Internacional Estudios sobre el Greco, con sede en Varsovia y Sietzle, en torno a un cuadro conservado en esta última ciudad, que fue un gran descubrimiento. Fuimos invitados un grupo de profesores de la Universidad Española, que impartimos sentas ponencias, y aunque se han publicado las astas del Congreso en polaco, han tenido a bien publicar a sí mismos las contribuciones de los españoles y otros extranjeros en un libro que presenta las ponencias en el idioma original, y ahí están las nuestras, que él me ha pedido que les presente y que deposite en la biblioteca de la Academia. El libro, Art in the Time of the Greco, que está dedicado al profesor Julius Krozyski, ha sido coordinado por el padre Vitko, quien firma la introducción titulada ¿Es suficientemente conocido el greco? Podemos decir que sí, y precisamente a través de ese conocimiento se han catalogado como obras del greco otras dos más en poco tiempo, una en Polonia, réplica del cuadro de Sietzle, y otra que él mismo descubrió en el Vaticano. El libro, les voy a explicar el contenido, aunque no me voy a profundizar mucho en ello, porque quien tiene que hablar es él, pero bueno, aparte de esa introducción, hay un estudio muy enjundioso de Fernando Marías, cuestionando un mito en Candía y Toledo, leyendo documentos y escritos del greco, un trabajo de hermenéutica, tan bueno como los que él suele hacer siempre. También el padre Vitko publica aquí un trabajo sobre la biblioteca del greco, de la Casa del Greco, vamos. Albert Westen Stengel, su trabajo lo ha centrado en el cuadro de la Trinidad del greco y sobre todo lo que investiga son las fuentes de ese tema. Otro trabajo sobre la iconografía de San Francisco del greco, que es un tema recurrente en el mismo. Mi trabajo, la arquitectura española entre dos fechas, dos fechas, pero muy largas, porque me pidieron que cogiera toda la cronología del greco, de 1541 a 1614. Un periodo riquísimo de la arquitectura española y que termino analizando las marginalias que el greco puso a un vitruvio en edición de Daniel Bárbaro. La escultura española en tiempos del greco, un tema recurrente en el greco y también estudia los retablos y la escultura procesional. Es el trabajo que presenta el profesor de la Universidad de Sevilla, José Roda Peña, y Álvaro Recio Mir, el brillo de la España del siglo de oro, las altes suntuarias en la época del greco y no se deja nada atrás desde ofebrería, cerámica, tejido, miniatura, coches, termina diciendo la España del greco, una España brillante. Y el último es del obispo Michel Yanocha, la enseñanza de San Juan de la Cruz, las imágenes y cuadros del greco, aunque realmente recoge muchas más, no solo a muchas más obras, no solo las del greco. Y esto enlazaría con los temas con que iniciamos este curso celebrando a Santa Teresa, porque el artículo comienza en junio de 1577, cuando el greco llegó a Toledo, Santa Teresa de Ávila, comenzaba a escribir el castillo interior. En fin, yo creo que el padre Bitco ha coordenado un magnífico libro que aquí tenemos, lo ha traído para la biblioteca, un libro que le agradecemos y ahora vamos a agradecerle también su incorporación a nuestro ciclo sobre Cervantes con un tema que él conoce muy bien y que disfruta difundiéndolo y tiene la palabra ahora el padre Bitco. Muchas gracias por las palabras. Tengo ese honor de estar en Málaga en poco tiempo viniendo de Cracovia, espero que entiendan mi español porque vengo con poca frecuencia a Málaga, pero no lo sabía que tengo el privilegio asistir en la procesión de Viernes Santo con esta hermandad que nos invitó. Entonces, vamos a corregirnos. Quiero dar mis gracias sinceras al señor presidente, don José Manuel Cabra de Luna y también a la primera vicepresidente doña Rosario Camacho Martínez por esta invitación así amable que podría asistir en este acto y dar una conferencia sobre Cervantes redimido por los trinitarios y la iconografía de la redención de cautivos en el arte moderno. Es una alegría y un honor especial para mí. Muchas gracias por la invitación. Así pues, podemos comenzar. En su comedia del año 1584 El trato de Argel Miguel de Cervantes escribió Albricias, caro Aurelio, que es llegado un navio de España y todos dicen que es de limosna, cierto, en el cual viene un fraile trinitario cristianísimo amigo de hacer bien y conocido porque ha estado otra vez en esta tierra rescatando cristianos y da ejemplo de mucha cristianidad y gran prudencia. Su nombre es Fray Juan Gil. También en la novela del año 1613, la española inglesa, encontramos unas interesantes palabras pronunciadas por su protagonista Recaredo. Trujeron nos a Argel donde hay que estaban rescatando los padres de la Santísima Trinidad. Háblelos, díjeles quien era y movidos de caridad aunque yo era extranjero me rescataron en esta forma que dieron por mí 300 ducados, lo siento luego y los 200 cuando volviese el Bachel de la limosna a rescatar al padre de la redención que se quedaba en Argel empeñado en 4000 ducados que había gastado más de lo que traía porque a toda esta misericordia y libertad se extiende la caridad de estos padres que dan su libertad por la ajena y se quedan cautivos por rescatar los cautivos. Este Recaredo apareció en Sevilla como escribe Miguel de Cervantes vestido en hábito de que viven rescatados de cautivos con una insignia de la Trinidad en el pecho en señal que han sido rescatados por la limosna de sus redentores. Sobre el tema de las redenciones de Miguel de Cervantes y su redención del cautiverio musulmán por los trinitarios han surgido una serie de obras excelentes a las más importantes pertenecen las obras de Domingo de la Asunción de Felipe Cortines Marrube de Vicente Correas Baranguán de Constancio Rodero Saez. Celebramos ahora el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. En esta conferencia deseo en primer lugar recordar los hechos más importantes concernientes al cautiverio y la redención de este eminente escritor y acercar la actuación redentora de la orden de la Santísima Trinidad para presentar bajo este fondo los eslabones más importantes de la iconografía concerniente a la redención de los cautivos cristianos de las manos poganas llevada a cabo por los trinitarios. Eso significa que no puedo en este corto tiempo porque me han dejado solamente 45 minutos mencionar a otras redenciones de la orden trinitaria como por ejemplo estas de Jesús Nazareno rescatado. En la famosa batalla de los italianos dicen Lepanto pero los españoles Lepanto de 1571 Miguel de Cervantes luchó bajo el mando de Don Juan de Austria y dio muestras de mucho coraje prestándose a la lucha a pesar de la fiebre que le hacía sufrir. Su bravura la pagó con dos heridas de bala en el pecho y con la mano izquierda destrozada que quedaría inmovilizada por toda la vida. Tras la batalla volvió pronto al servicio activo y por un largo tiempo se alojó en Nápoles donde conoció la literatura italiana. En septiembre de 1575 a bordo del barco Sol emprendió el viaje de vuelta desde Nápoles a España. Seis días más tarde cerca de Palamós en la Costa Brava el barco fue atacado por tres navios corsarios musulmanes de Argel mandados por el albanés Arnaut Mami. Cervantes junto con su hermano Rodrigo fue llevado a Argel donde se convirtió en un cautivo de Dalimami. Como encontraron junto a él cartas de recomendación de Juan de Austria y del conde de César consideraron que se trataba de una persona prominente por la cual se podría obtener un alto precio que se fijó en 500 escudos. Aunque durante cinco años fue un prisionero sin embargo intentaría fugarse en cuatro ocasiones no queriendo que se tomaran represiones contra sus compañeros del cautiverio tomó en sí toda la responsabilidad ante sus enemigos preferiendo la tortura antes que delatarlos. Gracias al libro de Fray Diego de Aedo Topografía e Historia General de Argel de 1612 pudimos conocer una serie de detalles concernientes al cautiverio de Cervantes. Desde hace mucho tiempo se sabe que la obra publicada por Aedo no era de su autoría. Según Emilio Sola su autor fue Antonio de Sosa un benedictino compañero del cautiverio de Cervantes. Las informaciones aquí contenidas contemplan a las obras del mismo Cervantes sus comedías Los tratos de Argel y Los baños de Argel así como el relato conocido como Historia del cautivo incluido en la primera parte del Don Quijote entre los capítulos 39 y 41. El primer intento de fuga de Cervantes del cautiverio en enero de 1576 no salió bien porque el musulmán que iba a conducir a Miguel y a sus compañeros a Orán los dejó ya en el primer día en el desierto. Los pisoñeros tuvieron que volver a Argel donde fueron encadenados y puestos bajo una vigilancia más estricta que anteriormente. Entretanto, la madre de Cervantes consiguió reunir una considerable suma de educados con la esperanza de rescatar a sus dos hijos. En 1577 se emprendieron las negociaciones sin embargo la cuota reunida fue insuficiente para rescatar a los dos hermanos. Miguel quiso que fuera liberado su hermano Rodrigo quien tras ser rescatado el 24 de agosto de 1577 regresó a España. Rodrigo tomó consigo el plan elaborado por Miguel que concernía a su liberación junto con otros diez o veinte cautivos. Cuando Cervantes junto con otros cautivos según el plan un mes después de la redención de Rodrigo se ocultó en una cueva esperando a un barco español que iba a salvarlos resultó que aunque el barco en verdad llegó e intentó alcanzar la costa por dos veces sin embargo al final fue tomado por los musulmanes. Los cristianos que estaban ocultos en la cueva también fueron descubiertos a causa de la traición. Cervantes se presentó como el único responsable de la fuga queriendo salvar a sus compañeros de las represiones. El bey gobernador musulmán de Argel Azán Bajá ordenó encerrar a Cervantes y ponerlo bajo cadenas. Entre el estado permaneció por cinco meses. El tercer intento de fuga lo planeó Cervantes por el camino terrestre a Orán. Envió ahí a un musulmán de confianza con cartas a Martín de Córdoba el jefe de este lugar explicando el plan y pidiendo unos guías. Sin embargo el mensajero fue asesinado y las cartas fueron interceptadas. En ellas se pusieron el descubierto los detalles del plan de Cervantes. Entonces fue condenado a recibir dos mil palos pero a causa de la intercesión de muchas personas la sentencia no fue ejecutada. El último intento de fuga fue emprendido en octubre de 1579 gracias a un gran suma de dinero que obtuvo del comerciante valenciano Onofre Exarque que estaba en Argel. Cervantes adquirió entonces una fragata capaz de llevar a 60 cautivos cristianos. Cuando ya todo estaba preparado para la fuga uno de los que iban a ser liberados el ex dominico doctor Juan Blanco de Paz delató todo el plan a Azán Baja como recompensa el traidor obtuvo un escudo y un recipiente lleno de mantequilla. Azán Baja ordenó trasladar a Cervantes a una prisión con más rigor en su palacio. Después decidió llevarlo a Constantinopla de donde la fuga parecía ser casi totalmente imposible. En mayo de 1580 llegaron a Argel los trinitarios Fray Antonio de la Bella de la provincia andaluza y Fray Juan Gil de la provincia castellana. Ellos liberaron entonces a 153 prisioneros. Fray Antonio se puso en marcha a su patria junto con los cristianos redimidos. Fray Juan Gil teniendo apenas 300 ducados intentó redimir a Cervantes por el cual se exigían 200 ducados más. El religioso hizo entonces una colecta entre los comerciantes cristianos para recaudar la cuota que faltaba. Cuando por fin consiguió reunir la cuota exigida Cervantes estaba ya en una de las galeras en la que Azán Bajá se disponía a llevar a Estambul todos sus bienes junto con los cautivos. Gracias a 500 ducados reunidos con tal esfuerzo Cervantes fue redimido el día 19 de septiembre de 1580. El 24 de octubre regresó por fin a España junto con otros cautivos redimidos entonces. Pasando por Deña y Valencia a finales de año pudo por fin encontrarse con su familia en Madrid. El vínculo con la orden trinitaria permaneció muy fuerte en la vida de Cervantes cuando a finales del año 1608 en la iglesia madrileña de los trinitarios descalzos se fundó la esclavonía del santísimo sacramento Cervantes fue uno de sus primeros miembros admitido el día 17 de abril de 1609. Dejo dispuesto que sus restos mortales fueran depositados en la iglesia de las monjas trinitarias en donde también se depositó a su esposa Catalina de Salazar en el año 1626. La redención de cautivos Los trinitarios de la orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos tuvieron como fin principal de su actividad la obra de la redención es decir la liberación o el rescate de los cristianos que sufrían el yugo de la cautividad hoy nos resulta difícil determinar el número exacto de cautivos redimidos por los trinitarios no conocemos cuántos han sido los liberados durante las redenciones particulares y las que organizaron la provincia inglesa y la escocesa asimismo tampoco conocemos los detalles concernientes a la actuación de las cofradías que realizaban redenciones bajo la dirección de los trinitarios resumiendo de la actividad redentora de los trinitarios calzados españoles portugueses franceses e italianos algunos proponcionan la cifra de 46.000 cautivos redimidos mientras que otros la elevan a 75.000 o incluso hasta 900.000 de cautivos redimidos podemos pues constatar que los trinitarios descalzos realizaron por lo menos 103 redenciones redimiento a unas 14.000 personas el número general de los cristianos liberados por los trinitarios oscila entonces entre 60.000 y 100.000 de los cautivos liberados la iconografía del cautiverio y de la redención de Cervantes no se desarrolló propiamente hasta del siglo XIX gozo de una gran popularidad el ciclo de 22 grabados que ilustraban la vida de Cervantes elaborado por el artista catalán Eusebio Planas y Franquesa el tema de la liberación de Cervantes lo popularizó también un grabado del siglo XIX según un cuadro del pintor alemán del siglo XIX nacido en Breslau Heinrich Karl Anton Mücke en principio cabe decir que hasta el siglo XIX la persona de Miguel de Cervantes no aparece en la iconografía de la redención que fue sin embargo muy variada y rica emprendió algunos temas muy interesantes como de carácter simbólico como documental que presentaban la terrible situación de los cristianos en el cautiverio o la realización de su redención y aunque en la época moderna la iconografía de la redención trató muy mal a la persona de Cervantes sin embargo en la época del romanticismo su persona fue redescubierta de nuevo inspirando a los creadores para ilustrar el destino dramático del escritor en Argel y su redención del cautiverio musulmán por la orden de los trinitarios la iconografía concerniente a la redención de cautivos es muy variada y extraordinariamente rica la representación principal de esta categoría es el ángel de la redención vestido con el hábito trinitario con la cruz azul y roja mostrada conjuntamente con dos cautivos el uno negro y el otro de raza blanca se encuentra entre las más populares en la iconografía trinitaria la génesis de esta representación tiene conexión con la primera misa de San Juan de Mata cuando en su visión sobrenatural vio a Jesús en su majestad con dos cautivos esta visión se convirtió para él en el impulso para fundar la orden de la santísima trinidad el fundador mandó plasmar la escena de esta visión en el famoso mosaico que se encuentra en San Tommaso informis en Roma el motivo de la popularidad del ángel de la redención residió en un error agiográfico aceptado en lo sucesivo por el arte dicho error consistía en mostrar al ángel con dos cautivos apareciéndosele a San Juan de Mata durante su primera misa cuando en realidad a quien había visto era el mismo Cristo en realidad el ángel de la redención se le apareció al papá Inocencio III durante una misa celebrada en la basílica de Letrán tan sólo en el siglo XV por razones desconocidas el contenido de ambas apariciones se mezcló y consecuentemente se empezó a representar al ángel con dos cautivos apareciéndosele a San Juan de Mata durante su primera misa la popularidad de esta representación fue tan grande que pasó rápidamente al rango del escudo de la orden que se expuso en las fachadas de los templos en los coronamientos de los altares principales y en otros lugares privilegiados una de las más hermosas representaciones independientes del ángel de la redención con los cautivos es la obra de Giovanni Batista Barrata de los años 1711 13 de la iglesia de San Fernando en Livorno que constituye la única realización independiente del altar principal en toda la iconografía de la orden esta composición escultórica de marmol representa a dos cautivos uno de raza blanca y otro de raza negra apareciéndoseles en la nube un ángel vestido con el hábito trinitario que sostiene en una mano la cadena de uno de ellos y con la otra mano señala hacia arriba como si los animara a confiar en la divina providencia el cautivo de raza negra con las manos juntas en gesto de oración mira al ángel con esperanza excepcional e irrepetible en su composición es la pintura monumental del altar principal de la iglesia de Roma santísima trinidad del español y de los trinitarios calzados el autor de este cuadro la quinta esencia de la iconografía trinitaria es Corrado Giacuinto quien pintó en los años 1748 50 en la parte superior de la pintura se encuentra la santísima trinidad en su trono según el esquema clásico Dios padre como patriarca vestido con túnica y capa sostiene en la mano un cetro a su derecha está Cristo sentado en una nube con su cuerpo glorioso y con la cruz y sobre ambos se eleva en el gran espacio la paloma del Espíritu Santo en la parte inferior del cuadro está representado el ángel con la cruz trinitaria en el pecho de pie en una postura rebuscada en los escalones y sosteniendo por las cadenas a dos cautivos casi desnudos uno blanco y otro negro en segundo plano ocultados tras la espalda del cautivo están los fundadores de la orden Juan de Mata con el estandarte en la mano y Félix de Valois que está orando el suplicio de los cautivos la iconografía trinitaria tratando el tema de la redención ilustró todos los elementos más importantes con el relacionados comenzando por las escenas de la captura de los cristianos llevados al cautiverio hasta las solemnes procesiones con los cautivos liberados la primera de las realizaciones que toca la problemática de la redención y esto como un tema excepcional pintada a principios del siglo XVII por Gaspar Erwick es una representación del coro de la iglesia belga en Udernade donde nos presenta el ataque de los musulmanes a una ciudad cristiana localizada en la costa y capturando a sus habitantes para llevarlos al cautiverio en la iglesia de San Gil en Brujas se encuentra el cuadro de Jan Anton Garemen del tercer cuarto del siglo XVIII siendo propriedad de la cofraternidad de la Santísima Trinidad representó el comercio de esclavos cristianos en un mercado el pintor mostró la escena de la llegada del barco trayendo a nuevos cautivos de Europa los están observando los musulmanes que necesitan obreros uno de los cristianos debilitados cayó bajo los gospes del infiel en la obra de Pierre Dan bajo el título Histoire de Barbarie et de Corsair se publicaron 22 representaciones esquemáticas en forma de grabado en cobre que ilustran los diferentes tipos de suplicios que los musulmanes imponían a los cautivos cristianos fueron representados de forma extraordinariamente expresiva entre otros los despeñamientos de los cautivos desde la torre para que se clavaran en los ganchos que sobresalían de ella el desgarramiento de los cuerpos colocados entre los barcos disparsos con el arco a los prisioneros sujetados al mástil el arrojamiento al mar en un chaco atado ser quemados en la hoguera crucifixiones incrustación en el cuerpo de velas ardientes o antorchas ser tapiados en el muro ser tirados desde arriba en un baril cerrado empalamientos ser desollados ser arrastrados por un caballo golpes con palos estrangulamientos apedreamientos rozamiento de agua hervida punzadas con el estilete disparos de cañón cortes de las mejillas encerramientos en la mazmorra y ser cortados con un hacha estas escenas tan dramáticas se han repetido en la edición flamenca del libro de pierdan en tres grabados está representadas ahí otras prácticas más como la quemadura de la cabeza untada en el alquitrán o enterramientos el vivo los principios de la redención y las negociaciones de Theodor Van Thulden un estudiante de Rubens es el agua fuerte del año 1633 con la escena de la partida de los fundadores Juan y Félix en la primera redención al país de los moros en 1199 en este grabado el autor mostró los fundadores de la orden con los hábitos de los trinitarios calzados con sombreros en las cabezas supervisando los últimos preparativos antes de zarpar para África uno de sus ayudantes sube al bordo un baúl seguramente con oro y plata destinado a la redención de cautivos en el mástil ondea la bandera con la cruz trinitaria en su famosa serie de cuadros con escenas de la vida de San Juan de Mata pintados para los trinitarios descalzos en Madrid por Vicente Carduccio de 1640 y 34 se encontró una original representación concerniente al comienzo de la actividad redentora de la orden que se encuentra hoy día entre los bienes del Museo del Prado tras la aprobación de la orden de la Santísima Trinidad Inocencio III enviaría a Juan de Mata al rey de Marruecos con sus cartas en las que informaba sobre la formación de la nueva vida religiosa que tenía que ocuparse de la obra de la redención de los cautivos el argumento de la entrega de las cartas papales al rey de Marruecos es el tema principal de la pintura madrileña de Carduccio el pago de dinero la escena de los trinitarios pagando el débito de la redención de los cautivos es una de las representaciones de la iconografía trinitaria una de las más antiguas representaciones de este tipo se encuentra en un cuadro de la ciudad belga de Udernade pintado en un lienzo a comienzos del siglo XVII por Gaspar Herwig en el que se ve a dos trinitarios poniendo el dinero sobre la mesa como el débito por la redención de los cautivos que están esperando con esperanza sentados detrás de los musulmanes un tercer religioso lleva a los liberados hacia el barco en el cual volverán a Europa en el fondo se puede ver el trabajo montífero de otros cautivos así como el terrible suplicio que les imponían los infieles una escena muy sugerente de la redención de los cautivos en Túnez es la que presentó Teodor Van Tulden en 1633 en su grabado en su agua fuerte muestra a San Juan con el hábito de los trinitarios calzados y con el birrete del doctor en la cabeza pagando al musulmán sentando en la mesa las monedas como el débito por los cristianos cautivos que pueden verse al fondo a quienes acompañía otro trinitario también con el birrete del doctor este motivo apareció también en el tondo de una pechina de la cúpula romana de San Carlino a la Cuatro Fontane representada en un estuco del año 1640 por Domenico Rossi en la parte izquierda del tondo se encontraba en primer plano la escena del pago del dinero a los moros por San Juan de Mata como el débito por la redención de cautivos en la policronía del artista moravo Josef Pils pintada en el 1757 en la nave principal de la iglesia de los trinitarios en Cracovia la escena de la redención se dividió en algunas representaciones separadas en el fondo de la monumental arquitectura se muestran a los cristianos prisioneros en el cautiverio musulmán sobre los cuales vestido con el hábito de los descalzos y el manto hay un trinitario mayor sin duda San Félix de Valois pagando el débito por los cautivos que están prisioneros y sujetados con cadenas los musulmanes reciben el débito y cuentan el dinero sobre esta escena transcurre otra en la que se ve a un religioso más joven San Juan de Mata también con el hábito de los descalzos el ángel le entrega el estandarte blanco con la cruz trinitaria azul y roja el fundador de la orden señala a tres personajes a sus pies y a liberados del cautiverio poniendo de relieve el fin sobrenatural de la obra de la redención de cautivos la salida de la esclavitud en la serie de las aguafuertes del autor Van Thulden del año 1633 se encuentra uno que muestra una redención llevada a cabo felizmente por Juan de Mata sacando a los cautivos cristianos del cautiverio de África todos los cautivos redimidos tienen colgado en el pecho como señal de la redención el escapulario con la cruz trinitaria Van Thulden presentó al fundador de la orden junto con dos redentores que la acompañan en la salida de la tierra africana y que van apresurados por llegar al barco para volver felizmente a Francia junto a las manifestaciones triunfal de las obras descritas se encuentran otras que ilustran dos acontecimientos dramáticos relacionados con la redención de cautivos realizadas por San Juan de Mata en Túnez en 1204 su dramatismo se puso al servicio de un fin religioso el demostrar la victoria del bien sobre el mal en virtud de la madre de Dios del remedio durante una redención el fundador de la orden bajo el pretexto de haberles engañado fue atacado y golpeado por los musulmanes desconocido quedaría el resultado de su actividad si no fuese por la intervención sobrenatural de la Virgen Santísima a la que el fundador se dirigió pidiéndole su auxilio esa escena la representaron en sus grabados en cobre tanto Johann Andreas Pfeffel como Martin Engelbrecht mostrando a Juan de Mata golpeado con palos en presencia de los cautivos cristianos el segundo dramatismo el segundo hecho dramático está relacionado con el regreso de Juan de Mata y los cautivos redimidos de Túnez para impedirles el regreso los musulmanes astutamente destruyeron los remos del barco y dañaron su mástil entonces San Juan invocando la divina misericordia sin considerar ninguna clase de peligro desplegó su manto maniobrando con él como si fuese una vela llevó felizmente al barco al puerto romano una realización muy interesante de este tema la encontramos en el museo del prado en forma de un cuadro de la famosa serie de las representaciones de las escenas de la vida de los fundadores de Vicente Carduccio pintada en el año 1634 para los trinitarios descalzos de Madrid el regreso a Europa tras la llegada a Europa los cautivos redimidos con el escapulario trinitario en el pecho entraban en procesión al templo trinitario para dar gracias a Dios por el don de la libertad recuperada esto era coronamiento de la redención en la casa de la santísima trinidad podían recuperar las fuerzas antes de volver a estar con sus familias este tema no faltó en el ciclo de Van Thulden quien mostró en el primer plano a tres trinitarios con los hábitos los mantos y los sombreros en la cabeza montando no a caballos sino en unas mulas lo cual era un requisito de la regla de la orden con alegría y satisfacción miran a un numeroso grupo de cautivos liberados con el escapulario trinitario en el pecho apresurándose por llegar a la casa de la Santísima Trinidad tal acontecimiento con la participación de San Juan de Mata regresando con los cautivos que habían sido liberados en Túnez lo instró Vicente Carduccio en su ciclo de 1634 con las escenas de la vida del fundador en el cuadro que se encuentra desde 1986 en el Museo Balaguer en Vía Nueva y Geltrú se representó a Juan de Mata y a otro trinitario vestidos con los hábitos y mantos de los descalzos montados en unas mulas delante de los religiosos y tras el estandarte trinitario va avanzado así a las puertas de la ciudad un grupo numeroso de cautivos redimidos llevando en el pecho el escapulario con la cruz azul y roja en las puertas de la ciudad les reciben los habitantes entre los que se ve incluso al obispo debajo del baldaquín una representación interesante de los cautivos redimidos la encontramos en un agua fuerte incluido en la edición flamenca de la obra de Pierre Dan bajo el título Histoire van barbarien de Sœur Ruevers mostrando a los participantes de la procesión del 20 de mayo de 1635 la leyenda detallada explica el orden y la sucesión de los que participan en esta ceremonia extraordinaria existe también otra variante de este grabado que se diferencia solamente por los personajes en el primer plano donde caminan siete pares de cautivos conducidos por unos niños revestidos de ángeles detrás de ellos cerrando la procesión avanzan dos redentores con ramas de palmas en la mano y para terminar las representaciones simbólicas una pintura única en su tipo que no tiene paragón en toda la iconografía trinitaria se encuentra en la cúpula de la iglesia romana Santísima Trinidad del Español es el fresco de 1748 del pincel de Gregorio Gulmielmi es tan original que hasta la fecha no fue propiamente reconocido causando una no pequeña dificultad por la identificación de su tema se pensaría que sea San Juan de Mata presentando a la Virgen o la Virgen Santísima con algunos colaboradores en realidad la mujer con los ojos cubiertos y con la cruz es con toda certeza la fe a quien le rinde honor la figura que personifica a la redención que a la luz de la fe y con la ayuda de la fortaleza y de la generosidad hace que se rompan las cadenas del cautiverio y por eso el mismo Dios será para ella su premio entonces como hemos visto el arte trinitario con una gran perspicacia y escrupolosidad ilustró las respectivas etapas de las redenciones llevadas a cabo iniciadas por San Juan de Mata son muchas las representaciones que precisamente hacen alusión a esta actividad emprendida por el fundador aparecen también representadas las redenciones realizadas en aquel entonces que pueden tener un valor documental en la iconografía de la redención se encuentran representaciones que muestran la captura de los cristianos por los musulmanes el mercado de los esclavos y su dramática situación en el cautiverio las representaciones que muestran a los trinitarios propagando la necesidad del rescate de los cautivos o durante los preparativos para la redención son más raras los temas más populares en la iconografía de la redención son las negociaciones de los trinitarios con los musulmanes y el pago del dinero por la redención de los cautivos especialmente interesantes son las escenas del momento en que los trinitarios dejan el cautiverio pagano y regresan a Europa para lo cual más de una vez les acompañó la ayuda sobrenatural son también conocidas las ilustraciones de las solemnes procesiones que realizaban los trinitarios con los cautivos redimidos tras su regreso a Europa junto a las escenas que nos muestran la actuación redentora de la orden tan surgido algunas obras relacionadas de un modo simbólico con su actividad así pues queridos hermanos y hermanas señores y señoras podemos imaginar cómo fuese la iconografía de la liberación del cautiverio de don Miguel de Cervantes muchas muchas gracias por su atención muchísimas gracias padre viclo ha sido un verdadero placer el escucharle y quería recordarles que bueno con nuestro reiterado y constante agradecimiento a la hermandad del sepulcro por su generosidad quería recordarles que la próxima semana el viernes a esta misma hora el profesor Frago catedrático de literatura de la universidad de Zaragoza y que también estuvo en Málaga hace unos años y especialista en la obra de Miguel de Cervantes nos hablará sobre ella y por supuesto están ustedes invitados muchas gracias a todos por su presencia por su asistencia y esperamos continuar con este ciclo para que al final como les digo podamos tener una imagen una hacernos una idea de quien fue Cervantes que obra escribió y en que sociedad le tocó vivir muchas gracias buenas tardes se levanta la sesión gracias 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 gracias